Maestros que no han logrado reunir la mayoría de sus alumnos en las aulas de clases corren el peligro de ser despedidos, asegura la sindicalista Levia Rodríguez, quien denunció otras anomalías en la educación de Nicaragua. Ya se habla de listados de maestros elaborados por los directores que no han logrado reunir como mínimo a 15 alumnos en clases presenciales. Verdaderamente las autoridades del MINED a través de los directores de centro no tienen escrúpulos para continuar chantajeando y amenazando al Magisterio Nacional. Es una cacería de brujas. Les prohíben facilitar guías físicas y virtuales a estudiantes y padres de familia. Los estudiantes tienen que hacerse presente. Tristemente, la mayoría de ellos no tienen ni el mínimo deseo de superación, pues ya tienen conocimiento que con solo hacerse presente tienen seguro el aprobado. Las guías tienen un valor del 30% y su presencia un 70%. Por consiguiente, aunque contesten las guías, están aplazados y con solo llegar están aprobados. Los padres de los alumnos que asisten han demostrado poco control de estos estudiantes y en estos tiempos de pandemia tampoco demuestran mucho amor. La representante de la unidad sindical Magisterial dijo que debido a la poca asistencia de los alumnos, muchas veces reúnen dos grupos de estudiantes provocando la aglomeración ante el COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.